Este video es gracias a Orange Piccolo 5519 y Killer Pollo, ya que ambos me pidieron una temática similar para Academia Z. Recuerden que los miembros del canal pueden escoger la temática del siguiente capítulo de Academia Z y puede ser miembro por solo 10 pesitos al mes. ¡Hey! ¡What up, guys, gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z. El día de hoy descubriremos cómo crear el build definitivo para ganar tanto en PvP o incluso en misiones secundarias. Sin embargo, este video será como Shinoverse, ya que mucha información viene en DLC. O sea, en otros capítulos de Academia Z, que citaré brevemente durante el video. Ya que hemos hablado antes sobre las mejores habilidades, superalmas haré mención de dichas habilidades, pero para una explicación profunda de las mismas ya tendrán esos videos. Muy bien, con esto aclarado, comencemos por el concepto de lo que es una build perfecta. Y es que podrías pensar que se necesita para la misma de las habilidades más poderosas y la superalma más poderosa igualmente. Sin embargo, y por experiencia propia, puedo decir que esto no es así. En PvP, sobre todo, no puedes depender únicamente del poder bruto. Hablaremos más a fondo de esto más adelante, pero por lo pronto, centrémonos en cómo crear una build perfecta. Basado en un análisis exhaustivo de varios jugadores buenos del server, así como otros jugadores muy buenos como Steve Dodge, llegué a la conclusión de que toda build necesita de estas cinco características para que resulte útil. La primera, una habilidad poderosa para interrumpir al enemigo. La segunda, una habilidad para combos. La tercera, una habilidad de evasión o contraataque. La cuarta, una carga de ki o de refuerzo. Y la quinta, una habilidad definitiva que haga mucho daño neto. Comencemos por explicar el punto número uno. Tu enemigo puede ser desde un spammer hasta un tryhard cuerpo a cuerpo. Entonces debes estar preparado para interrumpir sus combos, escape o carga de ki. Para esto, lo ideal siempre será una habilidad que pueda tardar un poco en cargar, pero que sin duda sea poderosa. En pantalla estoy poniendo de ejemplo distintos tipos de habilidades, ya que la mejor dependerá de tu estilo de juego. Pero sin duda, el concepto es lo que importa. Y como puedes ver, todas tienen en común lo mismo. Su daño es contundente y su ataque deja al enemigo aturdido por un buen tiempo. Lo que le impedirá seguir con sus combos o cargar ki. Esto es indispensable para aumentar más nuestro daño. La habilidad de hecho puede no ser muy poderosa, pero sí tiene que ser rápida para que podamos terminar nuestros combos con esta. Y así el enemigo no puede escapar del daño a menos que gaste resistencia de más en habilidades evasivas. Lo cual nos dará una ventaja estratégica, hacernos más daño, mientras el enemigo se ve obligado a gastar más recursos para sobrevivir. El punto tres puede ser engañoso. No me refiero a la habilidad evasiva con la que gastas resistencia. Hablo de habilidades que gasten ki y que te puedas equipar dentro de tus cuatro habilidades especiales. Aquí variedad para escoger, desde algunas que te sirven contra spammers, como las estrellas binarias oscuras, otras que a quemar ropa son letales como el campo de bielo o la explosión de ki. Sin embargo, la mejor y más usada por jugadores competitivos es la voltereta hacia atrás, que no gasta ki y es el equivalente a un parry, ya que ejecutada a tiempo anula el daño prácticamente de cualquier ataque. En el punto cuatro es más fácil de entender y debe ser escogido en base a los anteriores puntos. ¿Qué necesitas más? Cargar ki rápido, una habilidad de que te dé inmunidad o que te haga más daño. Esto depende completamente de ti. Lo mismo aplica para las superalmas y las transformaciones, de las cuales no hablaré, ya que en el caso de las transformaciones, la mejor sin duda es el Blue Evolution, pero su desgaste de ki puede ser contraproducente si no te equipas una buena superalma que te dé ki infinito. Pero, ¿quieres eso o más daño? Al ser un tema muy extenso, prefiero dejarlo a tu elección e invitarte a ver esos capítulos de Academia Z para un análisis más extenso. Finalmente, el punto cinco. Es igual de sencillo. Estas habilidades deben ser para exterminar al enemigo lo más rápido posible. Hay quienes con estrategia logran usar mejor habilidades con daño bruto mayor que el neto, pero como aquí estamos viendo lo mejor competitivamente hablando, necesitas sí o sí una habilidad como el Kamehameha Kaioken por 4 o el aliento e inocencia que analizan rápido y eficientemente su daño neto. Hey, te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali. Sin embargo, aunque estos cinco puntos me consta son esenciales para crear la mejor build, de nada servirán si eres como yo. Dejaré de fondo a la hermana de Rascali, la gran Rukio, como la protagonista, que tuvo en su poder una build increíble hecha por su servidor. Sin embargo, la misma no sirvió de nada, ya que yo juego de una forma muy tranquila. Y es que contra jugadores que sean buenos y competitivos, disfrutando del combate, sin duda esta fórmula funciona, pero contra un tryhard, de los cuales abundan en Shinoverse, es inútil, ya que a ellos no les importa jugar, solo ganar, y para eso ellos subirán hasta el infinito, fintándose solos, o se esperarán siempre a que tú comiences el ataque para poder esquivarte, dañar, esquivarte, sin intentar jamás dar el primer golpe por miedo a que tú logres conectar un combo. Por lo que sí, la fórmula funciona, pero no servirá con gente que solo se enfoque en ganar y no en disfrutar del combate. Me imagino que este final puede ser anticlimático, sin embargo, la temática requería de mi honestidad. La fórmula, de hecho, es perfecta para crear builds para las misiones secundarias más difíciles como preludio final, pero aunque sea una buena opción para PvP, recuerden que el mismo no solo depende de las habilidades más poderosas, también de tu propia habilidad como jugador, o de ser un tryhard hijo de... Sin más, espero hayan disfrutado otro capítulo de Academia Z, yo soy Rascali, y nos vemos a la próxima.